Nicaragua, te hemos observado durante 20 años y sabemos que tu gente merece una gran conexión y modernidad, porque todas las ciudades en las que tenemos presencia nos han demostrado que un país entero crece cuando sus habitantes lo quieren. Queremos hacer que tengan el mundo a segundos de distancia, porque nuestro propósito es mantenerte siempre conectado. Hemos venido a ofrecerte la mayor cobertura, mejor servicio al cliente y los mejores beneficios para hacer de tu comunicación una gran experiencia. Tigo, en todo lo que te mueve.